Desde la mañana de este miércoles, normalistas egresados de las generaciones 2015, 16, 17 y 2018 iniciaron un bloqueo de las vías férreas en la tenencia de las guacamayas, como parte de un movimiento que se hace en tres puntos del estado, incluidos Morelia y Uruapan, para exigir que se les contrate con una plaza base o por ciclo escolar. Durante un recorrido por el lugar, los profesores inconformes señalaron que tomaron esta medida de protesta para presionar al gobierno estatal, pues no ha cumplido con el pago de salarios de compañeros que trabajaron en el siglo anterior, además de que piden se les otorguen las prestaciones de ley como el servicio médico en el Issste, pues afirman que la Secretaría de Educación en el estado de Michoacán sí cobra el impuesto hacia esa dependencia y no lo aplica a algunos trabajadores. Los profesores indicaron que son alrededor de 350 compañeros egresados de las normales de preescolar, primaria, telesecundaria y educación física, provenientes de los diversos puntos del estado, los que permanecerán en las del tren ubicadas en el acceso a la tenencia de las guacamayas, quienes esperan a que la mesa de negociación que se desarrolla en la capital michoacana lleguen a un buen acuerdo para ellos para así determinar reiterarse de dicho lugar. Por último, reiteraron que mientras el gobierno estatal no acceda a darles una respuesta, este movimiento será de manera indefinida, pues aseguraron tener conocimiento de que el gobierno federal ya tiene un acuerdo que se ha detenido en el estado porque no han querido reunirse con ellos. Con imágenes de Martín Espinosa e información de Diana Núñez, Agencia Cuadratín. Grupo de Oro presentó